Bienvenidos a una sesión más de El tercer piso, evidentemente la tercera planta de librería Proteo. Desde luego lo que ella manifiesta y manifiesta en sus biografías que publica es un enorme amor por la literatura y sentirse desde el principio de sus días de que tienes conciencia como una especie de escritora en cierne. La Mafalda vino muy pronto en mi vida, con ella Kino y todo el universo de Kino. Nombró a Mafalda en este libro, nombró a Miguelito, siempre han sido referentes desde que era pequeña y además como un ejemplo de esas lecturas que tienen muchas lecturas, que lo puedes leer a los 5 años, a los 12 y a los 43 y tú percibías que había algo más rico detrás de la viñeta, que había siempre algo muy existencialista, muy filosófico detrás de una lectura aparentemente superficial, no voy a evadirme más, no voy a ser tanto esta cabeza en las nubes que me decían, voy a intentar estar más anclada a la tierra, esa promesa de venga, vuelvo a casa y me va a gustar más la realidad que la ficción, porque me gusta demasiado la ficción y me gusta demasiado lo… Pero no lo lograba, no lo lograba, me decían que tenía demasiada imaginación, que eso me daba un miedo horrible cuando me lo decían, porque no sabía si es que estaba haciendo… ese demasiado me inquietaba, no sabía si estaba haciendo algo peligroso al imaginar y al crear, como no era mi intención ni publicar ni mostrar, ni me he considerado nunca escritora. Un comenta, has estado escribiendo siempre, siempre el relato ha sido lo principal, no has tenido la época de la poesía, o voy a intentar una novela, pero eso sí. Creo que podría ser más bien prosa poética o más… en todo caso tiene un tono lírico, son pequeños textos. Y luego tengo el famoso proyecto de la novela que es como el jersey de Penélope más o menos. El archivo o el cajoncito diciendo, públícame. Públícame. Sí, era una voz muy bajita, pero se fue haciendo más grande. Públícame. Sí. No está sola Verónica decir que esto… Ocurre, ¿no? Ocurre, ocurre. Claro, claro, hasta que no se pasa. Otra cosa es que la gente esté acostumbrada a decirlo, y sobre todo los tíos que, como aquí pones bien, no suelen ser los más hábiles a la hora de mostrar sus debilidades, fragilidades y sentimientos. Yo no me he dado cuenta que ponía eso. No, no, no. Esto está escrito desde procesos que tocan mucho la tripa. Y además hay algo que me parece muy interesante, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Esta cosa de decir, vale, yo… Hay un momento donde admito y delante del espejo reconozco cuáles son mis fragilidades, mis miedos, mis manías, esas cosas de las que no me siento tan orgullosa, pero ahí están puestas y lo he convertido en un relato. Sin embargo, yo pienso personalmente que uno de los géneros más complicados, donde realmente se ve el pulso, que la novela se puede engañar más. Eso es verdad. Se puede engañar muchísimo más. Y aquí cada palabra cuenta, sí. En cambio, cuando veo a alguien que es capaz de aquilatar esas narraciones en un pequeño, mediano formato, me da mucha alegría. Dejo de ser ahora mismo el género menor, me parece que es el género más interesante para que la gente, incluso los lectores, sean atrapados por la literatura. Vi ya que se utilizaba desde el principio, antes de empezar a leer nada, el adjetivo carveriano por alguno de los lugares. Yo soy un amante, evidentemente, de Carver, como poeta y como narrador. Y claro, me acordé del primer libro de cuentos que leí, ¿Quieres hacer el favor de callarte, por favor? Y entonces, inmediatamente, que me parece un título fabuloso. Tiene paralelismos con mi título. Claro, podéis dejarme vivir tranquila. Digo, desde algún lugar parecido, yo me relato que mi impacto de Verónica Guinea fue gorda. Y digo, gorda, gorda, es que tenía un cuento que era gordo. ¿Ah, sí? Sí, sí, Raymond Carver tiene. Me entero ahora, qué guay. Pues, míralo, porque puede haber más paralelismos de los que parecen. Aparte de esa fascinación de encontrar personajes que, por un lado, y ambientes que tú reconocías, dices, es verdad, esto existe, y que tú te podías poner en el papel de ellos o de ellas. Hay que decir, es muy fácil ponerse en el papel. Aunque yo sea un chico y es muy fácil ponerse en el papel de las distintas mujeres. Hay una cosa que está clara en todos lados, que se ve muchísimo. Hay una especie de anhelo constante. Sí. Y después hay una capacidad que a mí me parece interesantísima, que es incluso hacer humor con ese propio anhelo. También encuentra que hay una especie de autoconciencia. Es decir, a ver, el personaje que está protagonizando, porque en algunos casos utilizan la primera, en otros la tercera persona, el personaje que está protagonizando esta historia, a veces, cuando puede, lo pone en una situación, digamos, de humor, de decir, a ver, chica, bájate a la tierra. Hay algunos que me parecen muy divertidos, dentro de... con humor, con cosica. Momentos que se marcan en la vida no son fechas ni son edades, son brechas, son heridas, son situaciones. Porque tú has dicho antes algo que tiene que ver con lo espiritual, lo has soltado ahí, pero te has alargado después. Y a mí me interesa, porque yo creo que hay un lugar de donde vienen las cosas. Sí, yo también lo siento así. Como una especie de lugar donde no hay tiempo, directamente las cosas están sucediendo eternamente y te las encuentras cronológicamente en un momento de tu vida. Es verdad. Hay veces que tú te estás escribiendo cosas sin saberlo y solamente lo descubres al tú que serás y solamente la entiendes. Totalmente. Hice un ejercicio que era, voy a escribir un poquito para mí misma cada cuento, pues si tenemos que hablar de cuentos en concreto. Y entonces, de repente, empezó a salir de todo, porque yo no había hecho ese ejercicio. Y entonces hubo cosas que entendí yo de los cuentos. Entonces, hay cuentos a veces que me explican ellos a mí. Escribo desde donde yo soy y es mujer. No sé si sabría escribir desde gato. Yo tengo una gata. Puedo quizás imaginarme un poco cómo percibe la vida, pero no tengo ni idea. No puedo asegurarlo. Es imposible escribir desde gato. Yo también tengo gata. Tú utilizas esa cosa una y otra vez, aparece en tu relato. Sí, es un poco existencialismo romántico. Sí, sí, digamos. El humor macabro se te da bien, eso hay que decirlo también. Se te da bien. Llaman la atención las concomitancias. Para mí el sueño es la base de todo. Y a partir de ahí sí he tenido muy claro que la base del nutriente más importante eran los sueños. Cuando vi el del canguro, evidentemente, el pequeño canguro, digo, esto suena clarísimo. El otro está claro. El otro es un sueño, una descripción de un sueño. Que es muy gore. Y hay mucha gente que le gusta más esa parte gore que también me sale, ¿no? De que tengo un cuchillo y estoy muy loca, coño. Eso está gustando bastante. Pero a mí personalmente me gustan esos cuentos, también como lectora, en los que parece que no pasa nada. Pero pasa mucho por debajo. Claro. Sí. Es muy bueno, por ejemplo, el de autodefinido. Entonces, realmente hay una chica tumbada en la playa viendo lo que se mueve alrededor de la gente. Sí, que parece que no pasa nada, ¿no? Sí. Y realmente, absolutamente todo. Tiene muy poco... Es un cuento interesantísimo a la hora de contar cómo se construye, con qué pocos elementos se puede construir una historia que te cuente absolutamente todo, ¿no? Una curiosidad para saber cuál es el primero que escribiste y el último. No hace un dato así... Pues el primero creo que fue Otros Calendarios y el último fue Gorda. Ahora tiene mucho sentido, ¿eh? Fue Gorda o La Sangre, que es el que menos me gusta. Es que a lo mejor La Sangre... O sea, que te vas volviendo muy loca, coño. Sí, estoy en el momento gore, que a saber a qué responde. Lo que te lanza a publicar es el hecho... Bueno, el hecho. El anus horribles, sí. Sí, era un poco como están pasando tantas cosas horribles que hay que hacer contrapeso con algo creativo, ¿no? En el cuento del pozo, que es uno de los que nace de la conexión, por cierto, hay una frase que es así que a la muerte se la burla creando. Y es un poco eso, ¿no? Como lo contrario de destruir o de la destrucción es crear la creatividad. Y cuando estamos pasando por momentos horribles, la creatividad salva. Igual que el humor, la creatividad salva. Un niño construía un castillo de arena formando torres con un cubo y otro enseguida venía y las pisaba con sus pequeños pies. Lo contrario a construir es destruir, pensó alguien en mi cabeza. Así que a la muerte se la burla creando. Enfrentarme a estar con él era mucho más difícil que encajar un tronco y tres extremidades en un cubículo mojado. Así que me metí de verdad en la bañera para convencerme de que me era imposible salir a darle un abrazo y a conversar como alguien normal. Yo, que el único sueño de persona normal que tenía, era uno en el que le daba muchos besos. Supongo que en la realidad nunca habría podido besarle ni dejar que él me tocara. Me habría retraído como el cuerno de un caracol. Desde la bañera oí su voz grave, alternando con los gorgoritos de mi madre y sumergí la cabeza bajo el agua. Ahora que ya no estoy a punto de volverme loca, sino que solo vigilo la locura encaramada a una ventana distante, creo que ese amor eterno e inventado me salvó de muchas cosas. Celebro que nunca más volvieras, porque el sufrimiento profundo de haberte dejado ir me salvó de sufrir por galaxias salvajes, los niños asesinados y la naturaleza de la naturaleza. Pensar en ti hizo que no pensara más en aquella mujer que mató a sus compañeros de trabajo con un cúter una mañana cualquiera, en la cuidadora de ancianos que esperaba estar a solas con ellos para darles golpes, en el padre que tuvo a su hija guardada en un desván para que pariera a sus nietos. Los besos que te daba en mis sueños me hacían sentir por un instante muy verdadero que soy lo que siempre más he anhelado, una buena persona. Tu no amor fue el trozo de madera al que se agarra el pasajero de un barco hundido. Y esto tampoco te lo he dicho nunca. ¡Ole! Yo solamente, bueno, pues darte muchísimas las gracias, darte eso, mucha mierda, como se dice en el teatro, mucha fortuna, es evidente que escribes de puta madre, y bueno, a lo mejor te cuesta exponerte más de lo que te gustaría. pero yo también muy contento de que hayas venido por una razón, porque hay esto que te he dicho y te repetía el otro día, hay mucha gente que de verdad está publicando libros y que deberían quedarse en su casa. Os pido un fortísimo aplauso a Verónica. Muchísimas gracias, Verónica. Esta es tu casa.